Un turno importante hoy y salió el imparable que trajo dos carreras en un momento bueno del juego. Gracias a Dios estamos trabajando duro, el equipo completo. Yo cada día yo vengo con la mentalidad que voy a jugar y de trabajar duro. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de que el trabajo duro sale a relucir en el terreno. Cuéntame un poquito de turnos de ese tipo, turnos bajo presión, te has manejado bien siempre con ellos, ¿cuál es la clave tuya? Bueno, yo no trato de ver el gran escenario, la situación, ni tratar de ser un héroe en el juego. Yo trato de aportar la pequeña costa del juego. En sus situaciones tratar de ponerme más corto, tratar de buscar un buen picheo. Y no hace mucho, después que uno pone la bola en juego muchas cosas pueden pasar. Primero poner la bola en juego, tratar de buscar un buen picheo que es lo importante. ¿Cambia mucho esta victoria? ¿Cómo ve la situación de los rojos en este momento? Claro, nosotros estamos jugando, no tenemos mañana, tenemos que venir cada día a darlo todo, a entregar todo lo que tenemos. Y hoy no fue la excepción. Como digo, el picheo fue clave, jugamos buena defensa y dimos el buen giro a la hora clave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!